Y en esos temas económicos políticos, de qué es lo que pasa con nuestro México, ya está con nosotros el doctor Raimundo Tenorio Aguilar, lo tenemos en la línea, él es director de la carrera de Economía y Finanzas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Santa Fe, comentarista de este espacio. Doctor Raimundo Tenorio, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Al contrario, igualmente, muy buenas tardes Eduardo. Antes de entrarle al toro, ayer estuvieron de fiesta en el Campus Santa Fe, ¿no? Ya las titulaciones, las firmas de los títulos. Así es, y desde luego, bueno, buscando contribuir con México, con jóvenes justamente que nos la pasamos diciendo que cambien y que cambien al mundo, pero pues si vamos sumando de poquitos en poquitos, sí lo vamos a lograr. Así que jóvenes como tu distinguida hijita, pues ponen en alto el nombre del Tecnología de Monterrey. Tres premios que otorga el Tecnológico de Monterrey o reconocimientos, ¿no? Con los alumnos que realmente se distinguen y pues otorgan su tiempo y su esfuerzo para la comunidad. Ya lo creo, sobre todo, repito, porque el pago de nuestra hipoteca social tiene que ver justamente con ver al otro México, ¿verdad? Un México de 53 millones de personas en alguna condición de pobreza y que si bien es cierto que no lo vamos a resolver su problema, evidentemente, con un servicio social, sí le podemos hacer después con el uso de nuestro conocimiento. Por supuesto, pues ahí están los alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe y de la Ciudad de México, ¿no? Porque el Estado de México también está incluido, son un eje rector aquí en toda el área metropolitana. Metropolitana, así. Nuestras felicitaciones a todos ellos por el esfuerzo y por haber logrado culminar su carrera. Doctor Raimundo Tenorio, ¿el pago de la hipoteca a la sociedad lo vemos ahora comprometido con el Tratado de Libre Comercio? Sí, mira, al final de cuentas, las negociaciones que se llevan a cabo en un tratado son para beneficiar a los consumidores. Ese pago de hipoteca que se puede hacer dándole acceso a los consumidores a bienes que satisfagan sus necesidades, que obviamente beneficien su bolsillo. Nosotros nos hemos visto beneficiados en nuestro bolsillo en estos 23 años con nafta, sin duda, pero también hemos deteriorado la estructura industrial en nuestro país al favorecer más el componente importado que el valor agregado. Son cosas, evidentemente, que tienen que corregirse, no a la vista de los resultados, sino a la estructura misma con los incentivos adecuados para que podamos no ser tan vulnerables hoy, justamente a estas prácticas de negociación nocivas, sucias, de parte de nuestro socio. Así que los resultados de Libre Comercio también, si se va para atrás en esto, perjudicando a los consumidores norteamericanos, y es ahí donde tenemos que sumar justamente en esfuerzos para torcerle la mano a este Donald Trump y pueda convencerse de que va a afectarse también el bolsillo de las propias empresas de él, que es algo que no quiere ver, dar marcha para atrás con el Acuerdo de Libre Comercio. Fíjate que habíamos visto en los dos sexenios anteriores que se había podido separar o deslindar el componente político del económico, y eso dio de alguna manera certeza y seguridad a todos los inversionistas en lo que se podía o no hacer en el ámbito de inversiones en México, Estados Unidos y Canadá. Ahora sientes que el componente político está descomponiendo las cosas porque inclusive la negociación se está llegando hasta 2018 y ya no se pudo cumplir con los tiempos que habían establecido para este año. Sí, pero esa descomposición justamente política es por hacer uso del poder en beneficio personal. Entonces el señor Trump pues hace uso del poder político para beneficio personal porque le interesa su figura, lo que él significa para ese elector norteamericano pues anti libre comercio, ese elector norteamericano anti multiracista, anti toda esta cultura del norteamericanismo que ha favorecido que los Estados Unidos justamente sean el país más globalizado. Entonces cambiar de paradigma a un paradigma de proteccionismo me parece que los propios consumidores terminarían por darse cuenta en el muy corto plazo, en el 2018, de que pues esto fue haber comprado un discurso de enamoramiento e incendiario que simplemente fue votar por el adversario, que no realmente fue un voto consciente. No va a ocurrir en Estados Unidos lo que ocurrió después con Brexit, que vimos caras largas de los ciudadanos viendo que se les caería a pedazos esa relación con el continente que les ofreció una participación de inversión y de comercio de largo plazo y que ahora ya ves, no va para adelante el Brexit, están incluso repensando hacer otro referéndum. Entonces ojalá y en Estados Unidos me parece que los ciudadanos están a tiempo de dar marcha atrás con algo en lo cual se van a arrepentir en el corto plazo. En tu opinión, en tu análisis, ¿tú consideras ya por último que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte va a continuar o llegará a la posición de que se desaparezca y se eche para atrás? Mira, sí lo va a hacer el señor Trump, yo estoy en un escenario pesimista que sí va a darle marcha atrás al Acuerdo de Libre Comercio, pero afortunadamente existen los mecanismos legales en Estados Unidos para que empresarios se amparen. Acuérdate que es una decisión de carácter administrativa y ejecutiva, pero no legal. No es legal hasta que el Senado no ratifica la decisión del Poder Ejecutivo. Entonces, en ese tiempo, que son esos seis meses en los que transcurriría eventualmente esa negativa continuar en el Acuerdo de Libre Comercio, es tiempo suficiente para que empresarios y sociedad afectada se ampare ante esa decisión del Ejecutivo y se vaya incluso esto a decisión de una Suprema Corte. Y subsanarlo, ¿no? Pero al final de cuentas queda la Organización Mundial de Comercio, ¿no? Los tratados que por ahí están firmados por México y otros países, incluso Estados Unidos. Y ahí, créeme, que ahí sí sería... Sí, ahí podríamos continuar haciendo comercio con Estados Unidos, como va a ocurrir, pero sí con afectaciones al bolsillo de consumidores de este lado y del otro lado. Pues ahí está el comentario siempre oportuno y agudo del doctor Raimundo Tenorio Aguilar. Te agradezco infinitamente, doctor. Al contrario, un gusto, como siempre, y felicidades a ti y al seno de tu familia por tu hija. Muchísimas gracias. Agradezco al doctor Raimundo Tenorio por sus comentarios.